Entre 10 y 15 motocicletas diarias son retenidas por las autoridades de control del tránsito debido al incumplimiento de la ordenanza que prohíbe la movilización de dos hombres en una motocicleta. Esto con el objetivo de disminuir el índice delincuencial en el Cantón Santo Domingo. Así lo señaló Tex Montes de Oca, director operativo de tránsito. Bueno, creo que es necesaria también una invitación a la ciudadanía para que cumpla con la ordenanza porque todos también somos parte integral de este trabajo en materia de seguridad ciudadana. Y si nos piden de alguna manera bajo una ordenanza que no utilicemos dos motos, o sea, perdón, una moto con dos hombres, lo hagamos, lo cumplamos. Jimena Toro, concejala del Cantón Santo Domingo, explicó que el objetivo de crear esta ordenanza fue disminuir el índice delincuencial y en caso de que no esté cumpliendo con el objetivo, hay que evaluar otras estrategias que protejan a la comunidad en las calles. Esto sucede cuando el 25 de mayo el presidente de la República pidió a los municipios del país que controlen la seguridad. De manera personal es positiva porque a raíz de esta información inicial que nosotros tenemos fue una ordenanza propiciada desde la misma Policía Nacional a través de la empresa municipal de transporte que de pronto podríamos intensificar un trabajo coordinado con los agentes de control municipal, con los agentes de tránsito y también con los agentes de la CTE en la jurisdicción que a ellos les corresponde. Aunque esta ordenanza está vigente desde el 2019, las autoridades manifestaron que aún en las calles hay desconocimiento sobre la prohibición. Ante esta situación deberían fortalecer los medios de información porque los controles se han redoblado este año con el fin de disminuir los índices delictivos. Hacer conocer que en Santo Domingo existe una ordenanza en la que prohíbe que dos personas del mismo sexo, o sea, dos hombres, usen una motocicleta. Y conjuntamente con la Policía Nacional se está trabajando en dar cumplimiento a su ordenanza. En cuanto a seguridad, la Edil explicó que en abril entregó una ordenanza al alcalde de Santo Domingo para que cada local comercial tenga una cámara fuera del sitio, esto con el objetivo de disuadir a los delincuentes o en caso de robo hacer el seguimiento para que la policía los pueda atrapar. Pues hay graves denuncias que los extorsionadores mantienen atemorizados a los dueños de los establecimientos.